Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cuál es tu nombre? Manuel López Manuel, cuando tú escuchas el nombre de Dioni Morel, ¿qué piensas? Símbolo, símbolo de aquí, de una gran generación del baloncesto que ha dado grandes aportes tanto en el ámbito de la categoría menores como también en el superior Mandale un saludo Un saludo, querido Dioni